Laura Palacios, si el mundo la hubiera conocido como yo lo hice No fue más que una borracha infeliz, patética De gustos plebeyos Y el hijo salió igualito que ella Así que no soy tu hijo No, ya entérate de una buena vez No lo eres, eres un bastardo Mírame, mírame La próxima vez que insultes la memoria de mi madre Eres hombre muerto Vas a arrepentir de esto Voy a defender a mi madre nunca Andrés, Andrés, Andrés Por favor se lo suplico señor Marcelo Agradecido deberías estar de llevar mi apellido Después de que el desgraciado abandonó a tu madre cuando la dejó infeliz No, Andrés No la escuches Vamos Vámonos